¿Pero qué esperas que haga? ¡Gensan! ¡Sí! ¡Sí lo veo! ¿Y eso qué? Que tienes un paracaídas. Sí, sí tengo un paracaídas. ¿Pero qué esperas que haga? ¡Gensan! ¿Qué te digo? ¡Saltan así o qué? ¡Casate! ¿Y cómo? ¡Exacto! ¿Cómo? Benji, la cosa no es así. No estoy tan alto. Hay muchas salientes por todas partes. Chocaré con ellas antes de que el paracaídas se abra siquiera. Pero aunque pudiera ser que el paracaídas se abriera, no sé si podrías llegar al otro lado del valle e interceptar y aterrizar a salvo en un tren en movimiento. ¿Me entiendes? ¡Sí! ¡Entendí muy bien! ¡Nada más trato de ayudarte! Ok, ahora necesito que te calmes. Te pido que te controles porque yo me estoy sintiendo muy presionado. Ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué? Tengo que alejarme de esta montaña. ¡Tengo que alejarme de esta montaña! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! UCCO ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.